¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con unas noticias del Madrid que quiero comentar. Bellingham, flamante, ganador del premio Loris, es el primer futbolista en recibir este premio. Un premio al Deportista Revelación del Año. No es el primer premio que consigue, ya uno se va acostumbrando, aunque no debería, a este tipo de elogios, a este tipo de tributos, a este tipo de homenajes. Carlos Alcaraz es quien le entrega este premio, hay una anécdota en este sentido. Vamos a comentar cómo fue la gala y cómo fueron sus declaraciones ayer de Bellingham, que estuvo acompañado por el Presi, por Florentino Pérez. Vamos a hablar también de Lucas Vázquez, porque dicen que es una semana clave para su renovación. Esta misma semana va a haber reuniones y conversaciones para ese nuevo contrato que puedan firmar Real Madrid y Lucas Vázquez. Y vamos a hablar también de ese videomarcador. Videomarcador 360, el mundo entero alucina con él. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, vamos a empezar por Bellingham, porque, como decía al principio, es el flamante ganador del premio Loris. Ayer fue la gala, ayer una gala con toda la crem de la crem de Madrid y del deporte en general. Y se lo llevó Bellingham. Es el premio al Deportista Revelación y es, atención, el primer futbolista en conseguir este premio. Hasta ahora no habían sido futbolistas, habían sido otro tipo de deportistas. Pero ayer Bellingham, pues, rompió esta barrera y se llevó este premio. Es sucesor de Alcaraz. Alcaraz fue el anterior en conseguir este premio. Y en la entrega del mismo, pues, hubo ahí una pequeña anécdota. Porque, bueno, pues Alcaraz dijo, el premio es para Bellingham. Pero cuando subió al escenario no le dio el premio, Alcaraz lo retenía ahí para él. Hasta que le dijeron, dale el premio, dáselo. Y era, bueno, tuvo ahí una broma, Alcaraz con Bellingham, Bellingham con Alcaraz. Y luego llegó esa posterior rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que agradeció enormemente el apoyo. Agradeció enormemente, bueno, pues, las votaciones para conseguir ese premio. Y resaltó en varias ocasiones el gran cansancio que tiene. El gran cansancio que acumula Bellingham han sido unos días, unas semanas de auténtica locura. Y él mismo así lo decía. Ha dicho, estoy agotado, han sido una locura de semana y estoy muy cansado. Así que de antemano pido disculpas. Pero también estoy contento de lo que estoy viviendo. Y espero seguir creando más recuerdos en el Real Madrid y en Inglaterra. También espero ganar más trofeos porque esta temporada seguimos con la posibilidad de ganar con mi club y con Inglaterra. Pero para eso hace falta mucho trabajo y mucho sacrificio. Atención al, bueno, al legato sobre la popularidad que tienen y la responsabilidad que tienen los deportistas. Cuanto más populares son con respecto al público en general. Es importante que los deportistas disfrutemos de estos deportes. Cuando eres popular tienes que tener responsabilidad con las siguientes generaciones. Me lo tomo en serio pero quiero ayudar a las personas cuando puedo porque otras personas me han dado la oportunidad a mí anteriormente. No hace falta que diga lo elegante que iba ayer Bellingham. Tremendamente elegante, tremendamente guapo y tremendamente bien acompañado por nuestro presidente Florentino Pérez. Que estuvo con él en la gala y que después posó con Bellingham y con el trofeo. Así que bueno, pues estoy muy contenta. Como digo, no es el primer premio que recibe, no es el primer trofeo que le dan. No tenemos que acostumbrarnos a esto pero al final queréis que no. Opta cada vez más cosas, cada vez premios más importantes. Y yo tengo uno en mente que no lo voy a decir en voz alta. Pero espero que algún día lo consiga. Espero que incluso pronto, diría que pronto según termine la temporada del Real Madrid pueda conseguir un gran título individual, personal. Que le reconozca todo lo que está haciendo porque es una absoluta barbaridad. Sobre todo el último año de Bellingham. Está siendo increíble, ¿no? Así que más que merecido. Vamos con ese videomarcador. Porque, a ver, una de las cosas del clásico fue que se estrenó ese videomarcador 360 y todo el mundo alucinó. Todo el mundo sin excepción alucinó con el videomarcador 360 hasta el punto de, bueno, de ser noticia en muchísimos medios internacionales, ¿no? Lo pudimos ver en el propio estadio. Muchos jugadores mirando hacia arriba, incluso jugadores del Real Madrid, cuando salían del túnel de vestuarios miraban hacia arriba. Los del Barça, por supuesto, también. Es algo que llama muchísimo la atención y despertó, precisamente, la atención de todo el mundo que estaba ahí en el estadio. Por supuesto, aficionados, por supuesto, jugadores de campo. Pero también las autoridades porque en el palco se pudo ver, se pudo captar una fotografía de una imagen en la que salen, en la que están Laporta y Florentino Pérez mirando hacia el videomarcador y hablando. Intuyendo expresamente que se está hablando de ello, que están comentando, pues, lo bien que ha quedado el videomarcador. Recordemos que el Barça va a poner solo tres pantallas. Esto es una cosa que ha generado mucha polémica porque, bueno, pues, incluso una persona de la directiva del Barça, creo que dijo que, claro, un videomarcador 360 distraía a la gente. Que en vez de estar más pendiente del fútbol y de lo que pasaba en el terreno de juego, pues, estaban más pendientes del videomarcador. Y es una cosa que generó mucha polémica en Barcelona y fuera de Barcelona. Y esa imagen sí que se puede ver como Florentino Pérez y Laporta hablan del videomarcador mientras miran para él. No solo ellos, todas las autoridades del palco se ve como miran hacia él. Por ejemplo, Alcaraz, que también estaba precisamente invitado. Se quedó maravillado. Es que es una cosa que llama muchísimo la atención y que le da al estadio una imagen mucho más diferente, mucho más profesional, mucho más atractiva, mucho más espectacular, mucho más vibrante. Es que la verdad es una maravilla. Así que todo el mundo del mundo, todos los del mundo del fútbol se han hecho eco de este videomarcador 360 portada en muchísimos sitios. Y, bueno, pues, mucha gente comentando después del Clásico, por supuesto, además de lo que ocurrió en el campo, además de ese 3-2, el gran videomarcador que tiene el Madrid. Vamos con Lucas Vázquez. Vamos con Lucas Vázquez porque, precisamente en el Clásico, fue una absoluta barbaridad el partido que hizo. El mejor partido de su carrera, seguramente, con un gol, una asistencia y provocando el penalti que daba lugar a otro gol del Madrid. Lucas Vázquez fue prácticamente invencible en ataque. Creo que Cancelo soñó bastante con él esa noche. Pero es que, además, estuvo también muy bien en defensa. Es decir, no solo fue una cuestión de aportar mucho en ataque, sino que también en defensa estuvo bastante bien. Así que fue un partido muy, muy, muy completo de Lucas Vázquez. Bueno, está haciendo una gran temporada. Es un tío que, además, cumple siempre, rinde siempre. La mayoría de los partidos están en el banquillo, la mayoría de los partidos inmensa, la mayoría de los partidos es suplente. Y nunca le ves protestar, nunca una mala cara, nunca exige más. Siempre preparado para cuando tiene que salir. Y cuando tiene que salir, sale y lo hace de maravilla, ¿no? Pocos laterales barra extremos rinden tan bien como él con lo poco que juegan, sinceramente. O sea, pensáis en un lateral derecho o extremo de la talla de Lucas Vázquez por lo que le costó al Madrid Lucas Vázquez y que rinda tanto como Lucas Vázquez y no se me ocurre ninguno. Sobre todo porque aquellos laterales derechos que puedan estar en el mercado y que puedan estar en un nivel más alto, evidentemente, si vienen al Madrid van a exigir jugar, van a exigir minutos, van a exigir papel, van a exigir importancia. Y esto es una cosa que Lucas Vázquez no te exige, ¿no? Total, a lo que voy, que el Madrid le quiere renovar, esto es una cosa que ya se sabía antes del clásico, no es por el clásico en sí. Obviamente su actación el domingo pues hizo elevar aún más esas ganas que tiene el Madrid de renovar el contrato y parece ser que él también quiere renovar. Recordemos que es un agente libre desde enero porque termina contrato ahora el 30 de junio y desde enero podría firmar con cualquier club sin necesidad de negociar absolutamente nada con el Madrid. Pero dicen desde varias fuentes que su prioridad es quedarse precisamente en el Madrid, lo ha dicho Relevo, lo ha dicho Mateo Moreto, varias fuentes. Son varios medios los que apuntan a que él, a pesar de ser un agente libre, prioriza la renovación con el Real Madrid. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurriría con Nacho, que bueno, son situaciones diferentes, son jugadores diferentes. Y que parece ser que Nacho, pues como sabéis, habría decidido no renovar su contrato. Lucas Vázquez sí quiere hacerlo, también el Madrid está por la labor en ese sentido y apuntan a que esta semana será clave para que las partes se reúnan y para que puedan negociar las nuevas condiciones de ese contrato. Esta misma semana es cuando se va a producir esa reunión, cuando se van a iniciar o retomar esas conversaciones y cuando se espera que ya quede todo finiquitado para que Lucas Vázquez pueda prorrogar su contrato con el Real Madrid más allá del 30 de junio de este año. Así que contenta, quiero que esto se produzca, quiero que se haga. Ya lo quería antes del clásico, ahora más todavía. Y esperando, esperando confirmación, esperando, bueno, pues noticia de que se haya firmado, aunque no sea oficial todavía, aunque para eso haya que esperar un poquito. Pero creo sinceramente que el Real Madrid y Lucas Vázquez de momento deben permanecer unidos, ¿no? Ya veremos hasta cuándo, pues hasta el infinito, porque es que Lucas es el típico jugador madridista que lo siente que lo lleva dentro, que lo lleva dentro. Bueno, quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parece esta renovación de Lucas Vázquez, esta semana clave que se avecina. Vuestras sensaciones, vuestras opiniones, ese vídeo marcador 360 que inauguramos el pasado domingo y también ese nuevo premio para Bellingham, mejor deportista revelación del mundo. Dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.